Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien en casa. El día de hoy nos encontramos en una increíble mansión abandonada que se encuentra precisamente a un lado del Instituto de Monjas, un ex colegio que nos tocó ya visitar hace un par de mesas aproximadamente. Y nos llamó muchísimo la atención porque tiene toda la fachada como colonial porfiriana de esas casonas de los años mil, a finales de los 1800 o 1900. Todo lo que ustedes están viendo en estos momentos es lo original y de la época, desde el piso, desde la madera, desde la forja y el adobe. Es lo que más nos llamó la atención. Desconocemos a ciencia cierta quiénes fueron los dueños, pero está ahora sí que en una de las colonias principales aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Como dato curioso, amigos, ahí solamente vive una persona. Cuando nosotros ingresamos a dicha casa, el acceso es un poquito complicado. De hecho, le quiero mandar un saludo a Dani, a Kevin y a Misterio, de Amantes de lo Desconocido, porque más o menos nos dijeron ellos cómo poder ingresar a esta increíble locación. Pero, les mencionaba como un dato curioso, y pese a los demás abandonos, esta mansión o esta casona increíble está limpia. Van a decir ustedes, no, Paquito, pues estamos viendo que hay mucha basura, hay mucha quema. Y sí, efectivamente, porque antes todas las personas en situación de calle, pues estaban, ahí vivían. Era todo un montón de personas, pero solamente una vive adentro. Y de hecho, nos quedamos impactados, su servidor. Y vengo con Diego y Jera, de Foro Urbex, en esta increíble exploración, en donde nada más nos topamos a una persona. No estaba nadie más. El cual la tiene, entre comillas, bueno, y a sus posibilidades, por supuesto, la tiene por dentro, bien cuidada. Está como que se encargó de sacar todo, toda la chatarra, vaya, toda la quema, todo lo que le hicieron a la casa. Y donde él, precisamente, su habitación la tiene bien barrida y trapeada. Entonces, eso fue, para empezar, algo que nos impactó. Da a notar este lugar, amigos, como si hubiera sido una especie de oficinas o bodegas. No descarto yo la posibilidad de que haya sido, muy probablemente, también alguna especie de escuela. Porque, como ustedes lo están viendo, hay unos baños y también aparecen ahí algunas paredes como de tabla roca. Pero de ahí en más, amigos, se ve cantera, se ve el fierro original y de la época. Nunca nos percatamos y también, por respeto, no quisimos despertar a la persona que ahí duerme. Miren, amigos, ese techo, por ejemplo, da a notar como si ahí hubiera sido una especie de cancha. Pero me encantaría que dejaran en la descripción si ustedes la ubican o llegaron ahí a estudiar, a trabajar, vaya, lo que sea. Cualquier información es válida, ya que no tenemos el dato exacto de a quién perteneció esa casa. Por fuera se ve bastante increíble, interesante, pero también se ve un poco como siniestra, ¿saben? Porque por fuera está completamente grafiteada, por dentro hay muchas quemas, por dentro también hay mensajes como si de oración a la santa se tratara. Y todo está... Bueno, algunas habitaciones exageraría si les dijera que todo está quemado. Pero hay algunas partes que sí, hay algunas partes que no. Nunca nos percatamos si había alguna especie como de túnel o de escaleras para explorar el segundo nivel o mínimo el techo. Pero tuvimos que entrar, amigos, ahora sí que de incógnito. Nada más nos topamos a una persona en situación de calle. Toda la estructura es de adobe. Y ahora sí que es una de las locaciones, amigos, que por fuera está increíble. Por dentro se ve fantástico, pero sí se siente una vibra bastante extraña. Desconozco yo por completo el motivo por el cual este tipo de mansiones, este tipo de fachadas, estructuras que ya datan de la época del porfiriato, de la época de los 1900. No sé, amigos, o sea, nada más por ponerles un ejemplo. Lo estoy disvariando en cuanto a fechas porque como puede ser de los años 1800, puede ser de los años 1900, pero sí da a notar que fue una casa lujosa. que muy probablemente sí perteneció a alguna familia importante. Sí, estoy 100% seguro que sí. ¿Por qué quedó en el completo abandono y olvido? Lo desconozco. Recordemos que la mayoría de las casonas que están en la colonia americana, pues o son oficinas, son reclutamiento, son escuelas, son muy pocas realmente las que siguen perteneciendo a particulares. Miren, por ejemplo, ese tipo de azulejo, ese tipo de baños, pues ya eran utilizados pues como para oficinas, escuela, eso es lo que da a notar, pero todo lo demás, amigos, tanto el piso, miren, ahí está la escoba que les menciono, o sea, la persona que vive ahí lo tiene perfectamente muy bien cuidado. Entonces, este, pues yo me voy con, o me quedo, nos quedamos, tanto mi compañero Diego de Foro Urbex como su servidor, pues con muchísimas preguntas y pocas respuestas, ya que es un lugar increíble, sí, es un lugar que decidimos grabarlo de noche, por lo mismo del misticismo, por todo el lugar así como lúgubre, no lo sé. Ustedes saben que para empezar no nos dedicamos a lo paranormal, somos solamente, pues hacemos exploraciones urbanas, ya sea de día o de noche, y esa casa, como está a un lado del instituto de las monjas que ya subía a YouTube, la verdad, lo habíamos dejado pendiente, entonces, pues en esta ocasión nos fuimos a grabarlo, la verdad, quedamos muy sorprendidos, y nos hicieron un comentario en el que investigando amigos, nos dijeron que sí tenía un refugio cristero, que de hecho le decían la casa del rifle, ¿por qué? que porque ya guardaban muchísimos instrumentos en la época de la revolución cristera, llámese rifles, machetes, y etcétera, etcétera, yo lo pongo un poco en duda amigos, pero a final de cuentas por la antigüedad, y una disculpa si todo el tiempo estoy grabando hacia hacia abajo, pero es que como era una exploración nocturna, queríamos pasar desapercibidos, porque sí hay muchas personas en situación de calle, este, por un pequeño parquecito que está enfrente de la casa, entonces no queríamos pues que se dejara venir todas las personas o no sé, o incomodar incluso a la persona que duerme allí dentro, pero definitivamente amigos, es una de las casas que me pone muchísimo a pensar este, ¿quién habrá vivido ahí? ¿quién habrá puesto la primera piedra? ¿quién la diseñó? este, híjole, muchísimas situaciones y más cuando son cuestiones de la época de la Revolución Cristera, entonces se dice, se rumora y se cuenta que le decían la casa del rifle, entonces, pues imagínense nada más, ya con el nombre pues ya lo tiene todo, ¿no? Pero de ahí en más no pudimos obtener más datos, como les comento amigos y amigas que vayan a ver este video, simple y sencillamente todo lo que ustedes están viendo pues obviamente ya con la reciente lluvia y absolutamente todo lo demás pues ya todo se está yendo al abandono y al olvido, se ve que sigue siendo propiedad de alguien porque todo está enmallado y por dentro da a notar les repito amigos este, que fueron oficinas o muy probablemente alguna escuela sigue conservando el adobe sigue conservando eso sí ya se llevaron todo todo lo que hacía conexión con electricidad todo lo que hacía conexión este con tuberías todo eso ya se lo llevaron pero la persona que allí vive amigos este también nos hacía mención de que por las noches sí hay actividad paranormal así que pues bueno ya saben las personas que sí les gusta y se dedican a todo lo relacionado a cuestiones de fantasmas pues bueno ahí ya ese sería un spot increíble para pues para buscar ese tipo de fenómenos nosotros como íbamos más enfocados a la exploración urbana pues realmente no nos tocó ver ni sentir ninguna vibra extraña esa es la la verdad pero este la única sensación de de ese lugar pues era simple y sencillamente el quién habrá vivido quiénes habrán sido ahí las personas de servicio este no sé muchísimas situaciones amigos que da a notar la antigüedad de dicha casa entonces como les menciono amigos ya tenemos un primer dato se dice se rumora y se cuenta pues que fue un refugio de de cristeros nos habían incluso hasta mencionado que debajo de esa casa había muy probablemente túneles este también nos habían este mencionado que que en la época de de aquel entonces pues le decían la casa del rifle escondites etcétera etcétera pero pues a final de cuentas amigos yo me quedo con esa de haber ingresado a ese lugar amigos quiero que observen pese al deterioro pese al olvido y al estado en el que ya se encuentra esa casa amigos yo me quedo con la satisfacción de haberla conocido a lo mejor no no encontramos ni la escalera no vimos ninguna especie de túnel lo único que se grabó es lo que ustedes están viendo amigos obviamente la persona que ahí y les vuelvo a repetir que ahí cuida este nos hizo mención de algunas situaciones en cuanto a lo paranormal y este pero hasta ahí ya otra persona ya nos hizo mención que mencionaban mucho que era la casa del rifle etc por las cuestiones de la revolución cristera pero imagínense amigos esa increíble mansión todavía en sus años yo me imagino que tiene más historia de lo que nos imaginamos así que yo creo que tenemos muchísima tarea que hacer tanto su servidor como Diego de Foro Urbex este y por supuesto vamos a regresar y documentar ese lugar en el día así que un saludo nuevamente a amantes de lo desconocido vengo con Diego de Foro Urbex con el buen Jera también de Foro Urbex y pues nuevamente vamos a ingresar a ver si captamos alguna psicofonía o alguna situación extraña puro adobe Gracias. 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 ¿Ya viste aquí el decorado? Sí. Gracias. Gracias. ¿Este sí es de la época de Jera? ¿Checas? Sí. Gracias. 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 ¿Sabes que no ayudaron las escaleras? Gracias. 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 Así que pues ya saben amigos suscríbanse, denle like, activen la campanita, dejen su comentario, compartan y nos vemos en el próximo video. Vengo con Diego y el buen Jera de Foro Urbex y nos vemos próximamente en la versión de día. Y si escucharon alguna psicofonía o algún ruido extraño, me lo dejan en la cajita de los comentarios. Así que nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.